hola bienvenido o bienvenido a recetas que funcionan soy fernando y estás en el canal de cocina donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan y hoy toca panetone el panetone está considerado como la elaboración más complicada en el mundo de la panadería ya que la técnica de preparación de este pan dulce requiere una masa madre que lleva unos siete días de preparación y además la mezcla de harinas de gran fuerza y harinas de fuerza que no son nada fáciles de conseguir además el proceso requiere unas temperaturas específicas y una serie de refrescos de la masa para convertir una masa madre normal en una masa dulce existen muchas recetas de panetones las más fáciles no tienen nada que ver con el resultado que estamos acostumbrados y otras más difíciles que se complican la vida haciendo una masa madre y dejándola reposar durante tres días pero el resultado deja muchísimo que desean la receta la he llamado receta de panetones para principiantes porque después de varias pruebas he conseguido un panetone que es mucho mejor que el que se vende en los supermercados tiene la misma amiga característica del panetone original amarilla en forma de hebras super delicada y con el mismo sabor pero además está elaborado con harina de todo uso que es muchísimo más fácil de conseguir que la harina de fuerza y te muestro cómo puedes sustituir el molde característico del panetone por otras soluciones caseras pero igual de funcionales y además la preparación no te llevará varios días sino sólo unas pocas horas pero nuevamente tengo más y vamos con la receta aquí tienes el listado completo de ingredientes te recuerdo que como siempre lo tienes también disponible en la cajita de información del vídeo y vamos a preparar el prefermento o esponja para ello en un recipiente alto añadimos la leche tibia el azúcar y la levadura seca de panadero y con la ayuda de unas varillas mezclamos bien a continuación añadimos la harina de todo uso y seguimos mezclando vamos dándole con las varillas hasta que tengamos la mezcla completamente lista cuando ya no veas ningún tipo de harina ya está listo y ahora tenemos que dejar reposar la masa hay que dejar que se eleve tres veces como puedes ver se eleva volvemos a bajarlo con la ayuda de las varillas una segunda vez y una tercera vez después de la tercera vez volvemos otra vez con la ayuda de las varillas y bajamos el prefermento cuando ya esté bien abajo ya lo tenemos listo ya ahora sólo nos queda los ingredientes para hacer la masa definitiva de nuestros paletones aquí tienes los ingredientes exactos que igual que te dije antes los tienes también disponible en la cajita de información del vídeo tanto en gramos como en tazas y ahora en un bol amplio añadimos la harina de todo uso la sal en una parte y el azúcar en otro y justo encima del azúcar la levadura es importante hacer esta separación porque la sal no se lleva bien con la levadura después hacemos un hueco en el medio y añadimos los huevos y las yemas y a continuación todo el prefermento que hemos preparado anteriormente después le ponemos la cucharada de miel y a continuación una cucharada de esencia de naranja que puedes ver cómo se prepara en el vídeo de las naranjas escarchadas que tienes disponible en el canal pero que también lo puedes sustituir con una cucharada de ralladura de naranja también vamos a ponerle vainilla natural como puedes ver en la imagen sacamos con la ayuda de un cuchillo todo lo que son las semillas que tenemos dentro de la vaina de vainilla esto le va a proporcionar un aroma y un color únicos a nuestros panetones y ya estamos listos para amasar puedes hacerlo a mano o a máquina yo lo voy a hacer en esta ocasión a máquina ya que la masa del panetone requiere una gran cantidad de tiempo de amasado le ponemos la máquina a una velocidad floja para evitar que la harina salga disparada cuando ya veas que se incorporan perfectamente todos los ingredientes subimos a una velocidad media y tenemos que dejar amasando durante 10 minutos lo único que nos faltará por añadir será la mantequilla que la vamos a añadir justo en este momento después de los 10 minutos todavía la masa verá si la tocas que pues que está pegajosa bueno pues no te preocupes la masa tiene que estar así la bajamos con la ayuda de una rasqueta o algo similar de las paredes de la batidora y añadimos la mantequilla toda la mantequilla de golpe que esté a temperatura ambiente lo que se llama en textura pomada y ahora continuamos amasando durante 10 minutos más vas a ir viendo como poco a poco se irá incorporando completamente la mantequilla y aquí tienes el resultado la masa sigue estando un poquito pegajosa pero es una masa que se maneja muy bien con un poquito de aceite y así es como tenemos que manejar la masa nos tenemos que ayudar con un poquito de aceite de girasol o similar un aceite vegetal que no le dé sabor a la masa como ves la puedes tocar perfectamente y ahora con la mesa bien aceitada dejamos caer la masa del panettone el tiempo de amasado total han sido 20 minutos si lo haces a mano el trabajo te tomará entre 30 a 35 minutos pero fíjate muy bien en la prueba del amasado estiramos y vas a ver cómo queda una telilla eso es el gluten si ves que se transparenta a los dedos y no se rompe es que está perfectamente amasado a continuación con la ayuda de las manos bien aceitadas igual que la mesa de trabajo vamos estirando completamente la masa no te preocupes si tiene un poquito de tensión es normal porque está la masa está recién amasada pero ves la estiramos completamente y lo dejamos lo más fino posible y ahora le añadimos el relleno las pasas las hemos tenido en remojo con ron durante una hora y la naranja escarchada que estás viendo es la misma que hemos preparado en el canal y que tienes disponible la receta naranjas escarchadas o confitadas la distribuyes bien por toda la masa y aplastas un poquito con las manos y luego lo vas enrollando de esta forma nos aseguraremos de que la fruta quede bien repartida por todos los panetones por casualidad quieres añadir más cantidad de fruta ten en cuenta que tardarán más tiempo en fermentar los panetones cuando ya hayas hecho una especie de barra la enrollamos y ahora formamos una bola y ahora en un recipiente bien aceitado como puedes ver dejamos que repose tenemos que dejar que doble su tamaño el tiempo que ha tardado en mi casa ha sido una hora y media fíjate en una hora y media como ha elevado la masa está genial y ahora lo único que tenemos que hacer es volver otra vez a poner un poquito de aceite en la mesa de trabajo para evitar que se nos pegue y volcamos la masa la cortamos por la mitad porque con las cantidades que te dado te van a salir dos panetones de 750 gramos cada uno y ahora con mucho cuidado lo único que tenemos que hacer es darle forma de bola lo vamos cerrando le damos con la ayuda de las manos forma de bola y listo aquí tiene las diferentes opciones que puedes utilizar como molde por un lado tienes el molde tradicional con forma de coronas que es el más habitual en italia y este que he encontrado aquí en españa que es más fácil de encontrar que es el que voy a utilizar para la receta pero que también puedes utilizar por ejemplo pues los moldes de panetones que son fijos y desmoldables como el que ves ahora mismo en la imagen para hacer panetones más a menudo que si te fijas es exactamente igual que el que venden de cartón o de papel pero un poquito más alto y si no puedes conseguir ninguno de ellos puedes utilizar perfectamente las latas yo te recomiendo que las abras justo por la parte de atrás de la prefácil en el caso de que lo tengan y le pongas papel de horno y si no pues una ollita alta como la que ves en la imagen de estas que tienen las asas de metálicas que las puedes meter en el horno que si te fijas son más o menos igual que el molde de panetones nos aseguramos de que quede bien formada la bola y listo ya lo tenemos preparado para meterlo los moldes si utilizas una lata tendrías que ponerle papel de horno y un poquito de aceite y asegurarte de que la bola no ocupe más de un cuarto de la lata y ya solo queda dejar que fermente los panetones para asegurarte de que no se sequen yo él suelo poner una bolsita de plástico a cada panetone también puedes utilizar papel film o algo similar ya los tenemos prácticamente listos para hornear si te fijas ya han llegado al borde y ahora lo que nos queda es pintarlos y cortarlos yo te recomiendo que lo hagas con leche ya que la leche le da un poquito menos de color y evitaremos de que tomen demasiado color o queden muy negros a la hora de hornearlos y con la ayuda de una cuchilla de estas que se utilizan por ejemplo para el afeitar o para las rasquetas de las vitrocerámicas hacemos un corte en cruz y le ponemos un trocito de mantequilla justo en el medio y ahora a hornear tienes que colocarlo en la parte media baja del horno y los tenemos que hornear a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo y el tiempo 40 minutos y fíjate muy bien como crecen en el horno es una maravilla y cuando ya se empiecen a dorar empieza a dejar un olor en la casa que es exquisito son fantásticos fíjate en el resultado no me digas que no son unos panetones impresionantes y esta parte es muy importante tenemos que utilizar unos palillos de brocheta para agujerear el panetone aproximadamente en torno a la mitad del molde es muy importante este paso yo utilizo dos porque como son de 750 gramos pesan bastante y así me aseguro de que no se rompan y ahora lo ponemos boca abajo sin que toque el fondo es muy importante que se enfríen los panetones así para que no se te bajen y ya cuando estén completamente frío puedes quitar los panetones y una solución que se le ha ocurrido a nada a mi mujer para que no se vean esos agujeros en el caso de que los quieras regalar o vender sería la siguiente el utilizar estas cintas decorativas adhesivas para tapar esos agujeritos te quedan mucho más chulos y mucho más originales y fíjate que también puedes hacer lo mismo con la lata que también ha quedado súper bien otra forma de poder hornear y disfrutar de un panetone sin tener el molde a la hora de cortarlo yo te recomiendo que lo cortes con un cuchillo de sierra el mío es un poquito corto y por eso lo tengo que cortar en dos veces pero quiero que te fijes muy bien en la miga del panetone es maravillosa como te decía al principio de vídeo ese color amarillo esa amiga que parece como si fueran hebras súper delicadas aromático dulce está impresionante y que te aguanta igual de tierno durante una semana al menos y en este momento del vídeo como siempre me gustaría darte muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo ya sabes que si te queda algún tipo de duda yo estoy encantado de resolverte cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta y si por casualidad tienes interés en saber cuál sería la receta original con esa preparación de la masa madre que te decía al principio no te preocupes porque voy a preparar un artículo en mi página web que es recetasquefuncionan.com explicándote exactamente cómo es la receta original fíjate muy bien en la miga el resultado es absolutamente delicioso y como siempre os digo si os ha gustado la receta por favor me regaláis un like y sobre todo compartidlo y si queréis ver las pruebas de mis recetas os animo a que me sigáis en instagram y si no te has suscrito todavía a recetas que funcionan a qué esperas suscríbete para que no te pierdas ninguna de las fantásticas y súper fáciles recetas que preparamos todos los domingos nos vemos el próximo domingo con una nueva videoreceta